¡Ya se hicieron la cinta de secundilla! ¡A ver! ¡Pero ven la penta de un mar! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Mi cariño! ¡Eso era salvo! ¡Como una prueba en el rey de remolce! ¡Que había estuvimos enamorados! ¡Tu nombre dice que buscó la prensa! ¡La más bonita! ¡La más extensa! ¡Y hasta aquí dice que también hay que amar! ¡Como una prueba en el rey de remolce! ¡A ver! 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 La linda noche que mi amor cambiaste También acordaste que ¡Aquella vieja! Te imaginaste que si nada me iba Pa' ti sería como una flecha Se te olvidaba que el cabello sonría Y lo que juraste que la linda noche No lo suelo Y que a su modo entendí Recriminarte con un recogillé No sé si crean las extrañas otras En tus ojos, nadie me lo crees Las vengas nuevas que puede ir de moda Tienen marcadas con nuestros nombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!